En esta vida En esta vida En esta vida Sin saber lo que vendrá Paz yo busqué Aquí Aquí De una tierra ya escuché Donde ya no habrá dolor Donde el amor Reinará Reinará En este mundo atroz Intenté Encontrar Un lugar que se llama Mi hogar En una tierra En una tierra En una tierra tan gloriosa Donde emana leche y miel En una tierra tan gloriosa Donde habita Donde habita el Dios de amor En una tierra En una tierra más allá En una tierra tan gloriosa 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 En un del mundo atroz En una tierra tan gloriosa En una tierra tan gloriosa En una tierra tan gloriosa En una tierra tan gloriosa